En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Que maravilloso es saber que tenemos una nueva oportunidad de vida y el Creador nos ha regalado este hermoso y bendecido sábado. Para aquellos que hoy van a la iglesia, me gustaría saber en qué lugar te encuentras en este momento. Estaré leyéndote por allí en los comentarios de nuestro canal en YouTube, Dear Ministries. Para hoy la meditación trae por título, un trabajo interno. El Dr. Edward Hallwell dijo, el cerebro que ha sido cambiado de forma negativa, puede cambiar de nuevo de forma positiva. Una madre divorciada está cenando con su hijo cuando éste le pregunta, Mamá, ¿tu verdadero nombre es Constantina Negadicta? ¿Qué pregunta tan rara, hijo? Comenta ella atónita. Es que en el teléfono de papá hay un contacto que se llama Constantina Negadicta y es tu número de celular. Esa noche la mamá del niño llama al papá. ¿Qué es eso de identificarme en tu celular como Constantina Negadicta? Exige saber. Es que lo único constante en ti es que cada vez que llamas es solo para decirme cosas negativas, respondió él. Este es un problema más común de lo que parece. ¿Qué es la negadicción? Es un filtro mental profundamente arraigado a través del cual todo se percibe como desolador. Es una costumbre de evitar lo positivo, buscar la crítica, el rechazo y la culpa. Imaginar la traición, atribuir significado negativo a sucesos neutrales. La persona negadicta exige atención, atrae agravios, implora compasión, finge impotencia, cuida de otros y luego se queja por ello. Se auto-castiga, auto-sacrifica y auto-boicotea. Expresa emociones de forma pasivo-agresiva. Se compara desfavorablemente a los demás y practica el fino arte de llevarlo todo al exceso. La negadicción es un hábito de pensamiento y como todo hábito, no desaparece de la noche a la mañana. Pero es posible la recuperación. El primer paso es reconocer que tenemos un problema. Así que, ¿soy negadicta? ¿Y ahora qué? Carol Cannon, terapeuta cristiana y experta en terapia para dejar atrás la negadicción, hace las siguientes recomendaciones. Entrega tus frustraciones a Dios. Escríbelas en papel y ponlas en una caja de Dios. Aplaza la preocupación. Decide cada día preocuparte por tus problemas solo en un momento concreto, en una franja horaria, como por ejemplo después de salir del trabajo, y asegúrate de que sean problemas legítimos, no imaginarios. Distráete. Date un paseo. Memoriza un poema, o mejor aún, un versículo de la Biblia. Concédete un gusto de vez en cuando. Practica el autocuidado, con una alimentación natural y haciendo ejercicio físico. Ten un enfoque espiritual de la vida. Relaciónate con personas de fe. Marca límites saludables. Escribe un diario. Rechaza sentirte víctima. Ora y medita. Pide a Dios que ejerza su poder transformador y entrégale las riendas de tu vida. El Dios de la esperanza es experto en transformar corazones desesperanzados. Hace el trabajo interno de vivir en positivo y déjale a Él todo lo demás. Yo me despido leyéndote Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias por ser parte de Virtuosa. Una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios. Nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!